Ahora la voy a saludar a quien tanto tiene que ver con toda esta actividad. Es más, antes de ser docente, si no recuerdo mal, fue auxiliar también. Por lo tanto, ha pasado y tiene todos los sentimientos de la comunidad educativa. La señora Carmen Ruiz, presidente del Consejo Escolar de General Paz, está en línea. Carmen, gracias por atenderme. Buen día. Hola, buen día Rubén. ¿Cómo estás? Estamos bien con el día del auxiliar, ¿no? Está perfecto, sí. En realidad, esto que vos decías de que hay otro día, a veces sí suele pasar eso porque se presta confusión. También aparece, si buscamos, como día del auxiliar, también aparece la fecha del 10 de septiembre. Último viernes de agosto y también aparece esta fecha, 10 de septiembre. Acá en el distrito, después de varias consultas, tomamos como fecha válida para el día de los auxiliares el último viernes del mes, que sería hoy. Que sería hoy. Sí, yo tenía idea de que había dos días, y tenés razón, yo lo tenía el 10 de septiembre como un poco registrado. Pero estamos pasándonos de celebración de día, te lo digo desde, por ejemplo, desde nuestro ámbito. Tenemos el día del periodista, el día del periodista, el día del locutor, el día de la radiofonía. Cada día aparecen más días. Y vos sabés que muchas veces me sorprende, la gente es tan generosa, que por ahí me despierto un día y me dicen, feliz día Rubén. Ya no sabés de qué es. ¿Qué será hoy, viste? Pero muchas gracias, le digo. Después me fijo y es el día que se creó la radio, y después el día que se creó la televisión, y después el día de la publicidad, y después el día del locutor. Y nos estamos yendo, nos estamos bandeando un poco. Pero bueno, merecidísimo que tengan su día los auxiliares por quienes, sabés que tengo un respeto grandísimo por todos, por igual, ¿no? Pero vaya tarea noble porque están muy, muy en contacto, sobre todo en estos tiempos en los que la existencia de necesidad en los chicos, en los más chicos, de merendar, de almorzar, de ser atendidos, de toda esa tarea complementaria a la que es específicamente docente, está en manos de los auxiliares. Bueno, Carmen, tengo tantas cosas para preguntarte, tantas cosas de las que tengo. Sí, yo antes no sé si me dejas. Sí, empezá vos, dale. Saludo, sí, sumarme al saludo desde acá del Consejo Escolar, agradecerles por la tarea fundamental e importante que realizan en cada una de las escuelas. Como vos decías, yo también fui auxiliar en mis comienzos, y bueno, uno no se olvida de ese lugar y de todos los compañeros, que muchos ahora todavía siguen estando en las escuelas, y es muy lindo volver y reencontrarse con cada uno de ellos. Realmente son parte fundamental, así como lo son los docentes, los auxiliares en las escuelas. Así que bueno, feliz día para todos, sumarnos a tu saludo también y a tus palabras. Carmen, tengo tantas cosas para preguntarte y tantas cosas que tengo miedo de preguntarte, y tantas cosas que no te voy a preguntar, que voy pensándolo. Bueno, charlábamos hace algunos días con el flamante inspector general del distrito, con el profesor Martín Pansiroli, y él hablaba de su preocupación y de creer que cada ciclo nuevo que se abre debe venir a analizar las situaciones existentes, a consolidar todo aquello que está bien, a tratar de reparar aquello que necesite mejorarse. Bueno, en fin, no venir a calentar sillas, se diría en castellano, ¿no? Y por cierto, creo que tan mal o tan bien, lo dirá el tiempo, pero que está llevándola a cabo, seguramente nadie lo puede negar, ha empezado a tomar medidas y demás. Y sabemos que está preocupado por algunas cosas, algunos episodios que ocurren en algunos establecimientos educativos, con algunos comedores escolares, con los cruces de acusaciones que a veces no se producen en directo, Carmen, pero que después aparecen a través de las redes sociales, a través de la charla a espaldas del otro, y entonces, por ejemplo, algunos reclamos de algunos comedores escolares terminan cayendo en las espaldas de ustedes, y el Consejo Escolar no compra los productos que debe comprar, y entonces la culpa es del Consejo Escolar. Resulta que después encontramos que por allí alguna culpa no es del producto, ni del fabricante, ni del proveedor, ni del Consejo Escolar, sino que por allí no se trató, no se cocinó, no se preparó de la mejor manera. ¿Está pasando esto, Carmen? Bueno, en realidad, bueno, sí, con Martín hemos estado trabajando, hemos tenido alguna reunión, encuentros, así que bueno, nada, hacerlo acá por el aire, decirle lo mejor en su gestión, continuar trabajando como veníamos haciendo, de manera articulada, con la Jefatura Distrital, siempre el trabajo en conjunto es mucho más productivo. Con respecto a lo que vos decides, los comedores escolares, sí es nuestra función, es nuestro trabajo, es la tarea principal que tenemos acá, es ocuparnos de la compra de toda la mercadería que reciben tanto para DM como para comedor. Consejo Escolar se encarga de armar la licitación, de recibir a los proveedores, de realizar la compra, y también, esta área nuestra, esto de ver, sí, la mercadería que reciben las escuelas. Y también, este trabajo se lleva a cabo en forma conjunta con los directores, que son nuestros ojos en las escuelas, ellos son los que reciben la mercadería junto al personal auxiliar, ellos, y bueno, y por ahí quienes están en la cocina, quienes se encargan de elaborar, ya sea lo que se va a ofrecer en el comedor o en desayuno o merienda, ellos son los que más por ahí están en contacto directo al momento de realizar esta prestación. Y cada vez que ocurre una situación con algún producto, porque a veces uno hace la compra, también tenemos, en este caso tenemos el acompañamiento de la nutricionista, que justamente hoy se encuentra en nuestro distrito trabajando con nosotros. ¿Justo hoy se encuentra en el distrito? Justamente hoy, sí. Dejame que piense en voz alta, debe ser un día clave que hoy esté la nutricionista, te debe haber servido en algún pasaje de la mañana. Sí, nosotros hacemos consultas a diario con ellas, ya sea porque, bueno, como casos de alguna, lo que nosotros por ahí tenemos acostumbrados, ya sea en casa, es hablar de por ahí la calidad de los productos en cuanto a la marca, y lo que nos hacen ver ellos que a veces la marca no quiere decir calidad. Exactamente. Nos hace mirar otras cosas que por ahí uno, bueno, no está preparado, no conoce, y realmente es de gran ayuda. Como te decía, los directores son el equipo de conducción, son quienes reciben la mercadería y cualquier inquietud, cualquier reclamo por algún producto vencido, por algún producto que no resultó como uno creía, ellos son quienes se acercan a nosotros a manifestarnos esa inquietud, esa queja o ese reclamo. Y nosotros comunicarnos con los proveedores. Bueno, justamente como os decía, sí, hay temas, hemos tenido situaciones, por lo cual nos hemos abocado a eso, hemos estado trabajando hoy justamente, y bueno, hemos podido dar soluciones, que es lo que intentamos hacer siempre desde acá. En forma conjunta con la escuela, con los directivos, estamos para eso y estamos abiertos y dispuestos a recibir siempre que haya alguna situación en cuanto a la mercadería. Debo entender, primero quiero decir que la última vez que dialogamos contigo aquí, nos sorprendiste gratamente porque nos hablaste de que había habido, no sé si un incremento en el presupuesto, pero se había enriquecido todo el sistema alimentario, tanto la merienda, se habían agregado, qué sé yo, productos, se había agregado más carne a la merienda. O sea, nos quedamos muy contentos con esa nota tuya porque hace a la alimentación de los chicos. Vos sabés, Carmen, que al margen de los criterios que cada uno tenemos en esto, nosotros no hace dos días que seguimos el tema de la educación. Yo creo que, por lo menos desde que vos sumiste a la presidencia del Consejo, sabés que estamos muy pendientes de lo que pasa en las escuelas. Tenemos una alma sarmientina y nos parece que todo pasa por la educación. El chico que no se educa y el chico que no se alimenta bien no puede ser nunca un futuro gran ciudadano porque si falla la raíz, el árbol no puede ser bueno. Y entonces estamos convencidos, creo que esto nos une a este criterio a cada uno de nosotros en nuestros roles. El tuyo, naturalmente, de altísima responsabilidad ahí. Pero me llama la atención porque a esa información tuya, que yo pude verificar, además no hacía falta, venía de tu voz, de pronto aparecen estas cosas de que en determinado comedor la comida no alcanza, que hoy va milanesa con arroz en algún lado y en algún lado el arroz no está, que hay que entregar una fruta y una verdura, creo que una fruta tres días por semana, decime si digo disparates. No, sí, sí. Y entonces, y no están, y entonces la culpa es del consejo escolar. Pero por otro lado nos enteramos que por allí en algún lugar, qué sé yo, salen viandas de comida para algún lugar particular, tal vez hecho con la mejor intención, tal vez, pero no es lo que corresponde. Acá no es que cada uno haga lo que le parece mejor porque dice, y yo lo hice con la mejor intención. Me parece que hay normas para cumplir, ¿no? ¿De todo eso y de algunas cosas más es de los que se están preocupando ustedes y tratando de corregir? Sí, Rubén, en realidad esto que vos decís de que algunas escuelas por ahí falta la comida o falta mercadería o no alcanza. Mirá, nosotros este año cambiamos, yo creo que lo había comentado en la nota anterior, cambiamos la metodología para realizar la compra porque lo que no queremos que pase es esto justamente. Que a ninguna escuela le falte comida porque tuvimos un incremento, si bien no es mucho, pero ayuda. Y la realidad es que en el tema comedor, en el tema fondos, estamos bien. Siempre que nos piden que falta algo, siempre autorizamos la compra, se arregla entre la escuela, el proveedor, el proveedor lo lleva, o por ahí el directivo te dice, yo lo paso a buscar para que sea más rápido. Eso siempre lo resolvemos de esa manera. Y como te decía recién, este año cambiamos la metodología para realizar la compra. Lo que hacíamos hasta hace un tiempito atrás era, bueno, teníamos la cantidad de cupos, sacábamos de acuerdo a lo que nos manda Nutrición, la cantidad por alumno, y realizábamos la compra. O sea, la cantidad la poníamos nosotros, cuántos paquetes de fideos, cuántos de puré, bueno. Como a veces nos pasaba de que nos quedábamos cortos en alguna mercadería, cambiamos e implementamos una planilla para que cada escuela, cada director, secretario, quien esté a cargo del comedor, en forma conjunta con quien está a cargo de la cocina, realizaran ellos y nos pusieran las cantidades que realmente necesitan. Todo para que no ocurriera esto de que falte comida, ¿sí? De que los chicos realmente se sienten y tengan ese plato de comida que necesitan. Entonces nos parece como medio raro ahora de que si en alguna escuela está faltando, puede que haya pasado que en algún lugar llegó y, bueno, puede pasar que pusieron 10 paquetes y se quedaron cortos. Pero estamos acá en el consejo con el WhatsApp abierto de consejo, que es donde se comunican, nos mandan un mensajito y automáticamente lo autorizamos en el proveedor que tiene la licitación. Y yo cada vez que, porque también me había llegado, ¿sí?, este comentario, bueno, fuimos hablando y ofreciéndoles, y que si hay aumento de cupos también, aumentan la cantidad de mercadería. Hay algo que me tranquiliza, Carmen. Lo que vos estás diciendo es que no estamos ni haciendo una campaña en contra de, ni estamos demorizando a nadie, ni estamos haciendo un escándalo. Creo que estamos siendo lo más precavidos y lo más discretos posible. Pero vos sabés que hay hechos que por allí ocurren y que una vez uno dice, bueno, fue un accidente, la segunda vez, bueno, puede ser un malentendido. En otros tiempos de periodismo nos hubiera tomado esto y hacíamos títulos con letras de molde, Carmen. Hoy procuramos colaborar con todos, pero tampoco meter toda la basura abajo de la alfombra, callarnos la boca de todo, como creo que no lo hacen ustedes, y sin necesidad de escándalo decir, muchachos, hay cosas para corregir. Vos acabás de decir, los directores de escuela o los secretarios que tienen a su cargo del comedor, alguna vez hemos escuchado a alguno de esos responsables decir, bueno, yo no soy él o en general es más, son más mujeres que hombres, por lo tanto suele escuchar más, y yo no soy la que cocino. Pero alguien por ahí le tiene que decir, sí, pero sos la que supervisás. Claro, sí, el trabajo se realiza en forma conjunta. Nosotros, en realidad, siempre hay buena predisposición a la hora de tener que armar la planillita, confeccionar las cantidades. Entonces, por eso lo que les pedimos es que lo hagan en forma conjunta, porque quien está a cargo de la cocina. Yo, si bien trabajé como ayudante de cocina, hoy si me tuviera que poner a armar con las cantidades, no sabría exactamente, porque hay escuelas que cocinan para muchos, tienen muchos cupos, y bueno, quienes están en la cocina son los que más conocen y están más preparados para esto. Por eso lo que pedimos es eso, que la planillita se confeccione en forma conjunta, y como te decía, obviamente que a veces puede pasar, ponemos una cierta cantidad y, bueno, nos puede faltar o nos puede sobrar. También hay escuelas que te notifican cuando les sobra, por ejemplo, de la compra anterior, les sobró paquetes de fideos y te piden menos para el mes siguiente. Eso también es un trabajo que hace, agradecemos a las escuelas. Carmen, ¿te pudo pasar que en alguno de los establecimientos donde hay doble turno, los chicos de un turno, por ejemplo, tuvieron, no sé, tuvieron torta que les gusta una enormidad y los del otro turno no la tuvieron? La verdad es que no estamos en conocimiento de eso. Bueno. Seguramente no debe haber sido por falta de mercadería, porque si no nos hubieran informado. Claro, es que el tema de llamarte a vos y que expliques todo esto, Carmen, es porque los argentinos somos poco proclives a decir, y me falló algo, me equivoqué en algo, se me quemó la torta y no la pude servir. La culpa es de otro, ¿me entendés? Somos todos un poco así. Seguramente yo más de una vez me equivocaré acá y le echo la culpa al operador, ¿viste? Y el operador le echará la culpa al que pone la visión al aire y entonces cuando la culpa es de todo, no es de nadie. Pero son hechos que por allí ocurren. O tener que tirar por allí alguna cantidad importante de algún alimento básico porque no se cocinó bien y por ahí han tenido que, qué sé yo, vos tenés un gran amigo y un gran compañero, lo puedo decir porque siempre lo digo aquí, que es el amigo Pippo. Pippo. Bueno, Pippo va a tener que salir, me parece, a dar una vuelta por ahí y a mostrar su arte culinaria, que sé que es mucha y que la aprendió en sus largos tiempos de auxiliar de cocina y de recorrer escuelas. Me parece que por ahí va a tener que salir a hacer algún curso, ¿eh? Sí, la idea es poder, entre todos, lograr que esto que vos estás diciendo ahora, que estás diciendo porque te ha llegado seguramente, no ocurra, ¿sí? Ya sea con que si un turno comió torta a la mañana en el desayuno, a la tarde también debería comer torta. O sea, nosotros, desde acá el trabajo que se hace es para que no falte en ninguna de las prestaciones y que todos reciban lo mismo, ¿sí? Y con respecto a esto, son cosas que pasan, a veces en la cantidad, nadie lo hace a propósito ni tampoco es culpa, digo, ¿no? En la cantidad de realizar una cierta preparación, a veces puede pasar, la idea es que ningún chico se quede sin el almuerzo, ¿sí? O sin la merienda o sin el desayuno. Nadie, quiero dejar en claro, nadie habla de culpas. No, 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 pero por ahí, para que no se malentienda por las dudas... Hay una gran distancia entre culpa y responsabilidad. Y por allí a veces, Carmen, ¿por qué no pensar que por allí en comunidades tan grandes como la de ustedes, a veces aparecen periodos que por algún incumplimiento o no incumplimiento debido de las funciones de algún funcionario de turno, porque todos están de turno ustedes. Vos hoy estás acá y dentro de tres años o cinco o siete te vas y vas a dejar la impronta de lo bien o de lo mal que puedas haber hecho. Y entonces, a veces, algunos vicios se convierten, se naturalizan y se convierten en algo normal, ¿me entendés? Y si esto lo vengo haciendo hace no sé cuánto, ¿no? Sí, pero está mal, está mal. Y se van sumando. Y entonces, digo, no hay culpas, pero a veces hay que... Mirá, hoy charlaba muy temprano con una alta autoridad de educación. Muy temprano, ¿eh? Hoy vengo trabajando con este tema a las seis de la mañana. Estaba teniendo una larga charla sobre este tema, te aseguro. Y alguien me decía, mirá, al aire no te podría decir esto, pero lo voy a recordar, dice, fue frase de Perón siempre, el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. Y la verdad es así, somos todos un poco hijos del control. Y cuando vos decís, seguramente te habrás enterado de algo, sí, es nuestra obligación investigar, escuchar, chequear lo que nos llega. O sea, la diferencia es que tratamos de abordarlo como debe ser y no limitarnos a escribirlo en redes sociales y polemizar y entrar en toda esta cosa. No, vamos a donde hay que ir, tratamos de hacerlo discretamente y decirles, miren, hay problemas, no en todos lados, pero hay problemas. Hay algún otro establecimiento que, hay algún establecimiento que lo puedo decir yo, fue visitado en la semana por la más alta autoridad educativa del distrito y salió muy preocupado, por no llamarle de otra manera, muy preocupado. Y sé que ha charlado con la inspectora del área y demás. Entonces, no estamos inventando nada, ni estoy hablando de una sola escuela. O sea, está habiendo algunos problemas, algunos inconvenientes, que si lo saben tomar de esta nota radial, alguien dirá, che, ya trascendió la radio, lo charlaron con la presidenta del Consejo Escolar, lo van a charlar con el inspector de cosas. Bueno, vamos a ponerlo las piles, vamos a hacer las cosas, vamos a corregir algunas cositas. Me parece, esta es la idea al menos, Carmen. Sí, la idea es más o menos así. Y otra cosa que yo quiero dejar, que no es, o sea, no es ahora esto el tema de que vino un director o alguien del equipo de conducción, no. O sea, esto lo recibimos a lo largo de todo el año, porque siempre pasa. Por ahí nosotros compramos un X producto y bueno, y a veces puede que no resulte como esperábamos. Pero a lo largo de todo el año hemos recibido y hemos ido, hemos acompañado, hemos visitado el horario de comedor, porque es nuestra tarea. La idea es trabajar en forma conjunta con los directivos para que los chicos reciban, porque en realidad todos trabajamos por lo mismo. Sí, sí, sí. El objetivo desde nuestro lugar es que nuestros estudiantes reciban esas prestaciones como realmente corresponden. Nosotros somos los encargados de, por ahí, de la primera parte, que es realizar la compra. Y bueno, el directivo también acompaña desde su rol en lo que tiene que ver con la supervisión del comedor, de la mercadería. Es un trabajo conjunto. No es que cada uno hace lo suyo por su parte. Así, por eso siempre les pedimos cualquier inconveniente. Nosotros estamos acá, como yo te decía la vez pasada, y la verdad es que te agradezco que vos me llames y me preguntes, que nos brindes este espacio para poder aclarar lo mismo con las escuelas, con los directivos. Cualquier inquietud, nosotros estamos para eso. Es nuestro trabajo y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Nada, que esto no suceda en ninguna escuela, ¿sí? Que no falte comida, sobre todo porque tenemos y porque podemos, y estamos trabajando desde principio de año muy fuertemente con todo esto de buscarle la vuelta. Hemos cambiado por ahí las maneras para todo, para lo mismo, ¿sí? Para lograr mejores resultados. Hemos, como te decía yo la vez pasada, incorporamos la carne, buscamos un proveedor que no teníamos. Siempre estamos buscando la manera de mejorar. Siempre también acompañados de Paulina, que es nuestra nutricionista, que no solamente trabaja en lo que tiene que ver con esto de armar el menú, sino también trabaja cuando hay alumnos con patologías, celiaqués, bueno, y cualquier otra que podamos tener. La realidad es que es un trabajo muy, muy grande que se hace desde acá, pero no lo hacemos solo, lo hacemos con la ayuda y con el trabajo de todas las, de los directivos, de los auxiliares también, porque ellos también aportan su parte muy importante. Y déjame decir que también a veces sufren cuando alguna cosa no sale bien. O por allí, como ocurren todos los equipos y algunos que transpiran menos la camiseta. Nosotros también nos equivocamos desde acá. A veces confundimos y bueno, asumimos, nos hacemos cargo del error, porque bueno, sabemos que los errores también se aprenden. Es parte del trabajo. Carmen, tema que me apasiona, seguiría charlando con vos, pero sabés que permanentemente nuestros micrófonos están abiertos. Y vamos a seguir un poco más de cerca toda la actividad del consejo escolar, de los comedores, de las escuelas, de las instalaciones. Bueno, en definitiva, de toda la comunidad educativa, te prometo que le vamos a dar un punto más a la perilla para estar más cerca de ustedes. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por el espacio. Así que bueno, cuando quieras, acá estamos disponibles para salir al aire. Siempre, siempre lo he notado. Un saludo para todos tus compañeros del consejo, para todo el equipo de ahí del consejo escolar. Y déjame decir, para que quede claro, que ojalá algunas cositas que sé que les ocupan y les preocupan, se solucionen de la manera más práctica, que es haciendo que todos los esfuerzos y todos los beneficios lleguen a su verdadero destinatario tal como debe llegar. Exactamente. Te mando un beso. Beso, gracias. Carmen Ruiz es la presidenta del consejo escolar de General Paz en el día del auxiliar de educación. Pasó por tiempo de radio.